hola saludos hoy les voy a mostrar cómo seleccionar y cómo pescar con Spinner Bites mi nombre es Fernando Briseño de Pescar no en Baja hola saludos vamos a empezar vamos a hablar de lo sencillo vamos a quitarnos la duda de cómo usar este si lo pueden ver aquí en la gráfica son dos cucharas redondas es lo más básico con todos las tiendas de pesca es algo muy común y algo tan sencillo que puedes tener buenas atrapadas sabiendo usar cuándo y cómo a mí me costó trabajo a mis inicios pero se los quiero compartir prácticamente y rápido para que sepan qué es éste y qué es éste éste es una diferencia tremenda en el uso la temporada para que no tengas esa duda nunca más cuándo usar éste y cuándo usar éste ok las lobinas sabemos que cuando llegue a la temperatura del agua como a 70 grados están en el nido cuidando el nido desobando en esa época son difíciles de atraparlas porque pues casi no comen entonces antes de esa temporada podemos utilizar estos porque porque esta cuchara aparenta ser comida igual que su plomo en la forma de cómo está diseñado aparenta ser comida entonces le vamos a poner un plástico que aparente ser algo atractivo y comestible que se le antoje a la lobina que parezca comida en el caso de que yo lo estoy usando es la forma de cómo me ha funcionado a mí hay muchas técnicas de esto y muchas condiciones según el agua según el clima según el área donde pesca pero a mí me ha funcionado éste en esta forma es un tamaño mediano mucha movilidad dos colores para que el momento que el mismo brillo de la cuchara se mueva utilice el uso de los dos colores que tienen el pequeño plástico éste es algo muy común encontrar la diferencia es cuando usar éste la velocidad la profundidad y eso depende de la práctica que tengas cuando hagas el primer casting donde haga la primera picada ahí vas a tratar de mantener esa profundidad en cada tiro para que puedas seguir atrapando las lobinas te vas y dando cuenta a la hora de estar utilizando ok en el caso de éste por qué usar éste y cuando usarlo este cuando está en el agua y lo vamos moviendo hace un sonido muy molesto cuando va girando en el agua hace un sonido de cada cucharas hace ese sonido y es un sonido que les molesta las lovinas pero cuando vamos a molestar a las lovinas para que ataquen este señuelo las lobinas están estresadas y están cuidando y defendiendo el nido cuando están cuidando en el nido entonces esta cuchara se utiliza en la época de desove se lo vamos a tirar a los nidos para que la globina más que intentar comérselo intenta retirarlo del nido porque piensa que es un depredador que se quiere comer sus huevos la picada es más débil hay que tener más tacto para saber cuándo es el pequeño jalón que da para que lo sienta a la hora de jalar entonces el plástico que vamos a usar para esto no va a ser un plástico comestible no va a ser un plástico atractivo va a ser un plástico feo que aparente ser un bicho que quiere atacar el nido en el caso como digo nuevamente a mi me funciona este tipo de hule o de plástico funciona porque el tipo de agua en el que pescamos por favor este con este color aunque después vamos a explicar un poco acerca de los colores del agua segunda la época y aquí tenemos un bicho que intenta atacar el nido de la globina con un sonido molesto que la globina más que comérselo como les digo va a intentar retirarlo del nido o va a intentar suavemente que lo toma con el hocico lo retira y lo quita del nido para que no ataque a sus huevecillos aunque a veces si lo atacan fuerte tienen un anzuelo bien grande porque normalmente en la época del desove es cuando podemos pescar una globina trofeo es que lo están juntas el macho y la hembra sabemos que la hembra es la más grande entonces la idea de esto es no volver a batallar en saber cuándo vas a usar la cuchara redonda y cuándo vas a usar la cuchara alargada spinner bites según el color del agua lo primero que hay que ver cuando llego al agua cuando yo pesco es que si está nublado o está soleado y el color del agua yo no batallo mucho si el agua está turbia sucia o muy oscura yo me voy rápidamente a los colores negros blancos y azules no batallo mucho me funcionan perfectamente en el caso de los blancos ya los venden blancos con la cabeza del espino blanco la jaguayana blanca y yo le pongo un plástico blanco también para que esté blanco completo la cucharita también viene blanca en este caso es una cuchara willow con una con una variante con esto de los blancos negros y azul si está nublado pues la cuchara no brilla utilizo en este caso la cuchara blanca para que sea un blanco sólido ok y cuando está soleado pues utilizar cucharas que brillen siguiendo utilizando negro, blanco, azul pero con cucharas que brillen en este caso pues es una cuchara colorado de las que son para para molestar a las lobinas ok y otra vez a este que es blanco completo ya las venden negras, azules, rojas inclusive también la cuchara viene color rojo, negro, azul del color que la quieras y si no pues las pintamos del color que más nos convenga hasta ahí estamos con el color del agua oscura nos vamos al otro plano del color del agua claro, transparente llegas se ven los troncos los nidos las piedras allá abajo de lo claro que está el agua difícil situación para engañar a la lobina en este caso porque pues tienen buena visibilidad y pues hay que tratar de darles lo que les interese para comer y pues nos vamos a los colores naturales ¿no? en el caso que a mi me funciona yo utilizo un pececito de plástico que le voy a poner al spinner que parece ser pececito local de hecho parece una lobina una levín de lobina ya sabemos que las lobinas pues son atacan a sus las lobinas también a sus mismas alevines y me funciona perfectamente otra cosa curiosa es de que me funciona también con el agua clara bien transparente me funcionan los colores bien claros por ejemplo este ahí me funciona muy bien es un color claro transparente se ve a través de este plástico y me funciona perfectamente ok los colores de los plásticos verdecitos y hay muchos colores que funcionan también muy bien pero las lobinas no saben de reglas a veces nos toca atrapar lobinas con curricanes fuera de temporada de color del agua si está soleado en un lado o ya está de tamaño a veces nos toca atrapar lobinas pequeñitas que atacan un curricanzote enorme no o al revés unos curricancitos así siendo atacados por unas lobinas grandotas es lo emocionante de esto así que un dato personal que les quiero compartir que es casi lo primero que hago yo cuando llego al lago donde pesco que si está soleado digo que si está clara el agua inmediatamente utilizo un plástico de este color que funciona perfectamente un plástico rojo en el spinner cuando el agua está clara pero bueno este es un dato personal que me funciona a mi pues se los quiero compartir pero a lo que voy es esto que no volver a batallar nunca más según el color del agua y si está nublado o soleado que color de spinner usar que nos quede bien claro al menos en lo que a mi me ha funcionado ya está cansadito porque porque no sé que les pasa pero al día están bien fuertes no sé qué qué estarán comiendo este y pues funcionó 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 la teoría del spinner bite color blanco la cuchara blanca la hawaiana la hawaiana blanca y el plástico blanco que yo les pongo para para que haga más este más blanco todavía está muy soleado funcionó bien la cucharita esta de la que tiene como un ojito de tipo sardinita y aquí está este animal lo vamos a meter al vivero un ratito y vamos a ver ahorita para soltarlo rápidamente porque de eso se trata porque si no esta laguna nos acabaríamos si no nos regresamos al agua está muy bonito parece que es un macho por el tamaño ahorita vamos a intentar atrapar las hembras porque este macho se agarró aquí cerquitas como a 6 metros hay una caída ya sabemos que en la caída del agua cuando sub es donde están las hembras cuando van por ellas para atravesarlas a las orillas para desovar atraparlos y soltarlos porque si no no nos acabamos que se reproduzca soltarlos en la misma área si se puede en donde los fuimos atrapados para que vuelva rápidamente lo que está haciendo un poco y traeme a la esposa